Hola Coyitos y Coyitas, el día de hoy vamos a hacer un vlog, estamos en la Condesa y vamos a hacer un paseo. Quiero contar que este paseo lo estoy haciendo porque ya llevo varios días aquí y me di cuenta de que no he grabado casi nada y pues no puedo irme sin grabar ni un solo video, así que hoy vamos a recorrer varios lugares. Digamos que este va a ser un vlog en el que les voy a enseñar cosas que hacer con poco presupuesto. Vamos a ir ahorita a una panadería japonesa que vi que estaba aquí en la Condesa en TikTok. Siempre en TikTok aparecen muchos lugares así que recomiendan, así que por eso hay que ver mucho TikTok. Y sin duda puedes encontrar muchos lugares si buscas ahí en TikTok a los que puedes visitar estando en la Ciudad de México o en cualquier lugar que te encuentres. Y bueno, vamos en nuestro camino hacia ese lugar que se llama Pan & Sam, donde venden unos hot cakes que quiero probar japoneses. Japoneses, así como esponjosos. También hay muchas cosas interesantes que luego puedes encontrarte así caminando por la calle. Por eso a mí siempre me gusta así como que caminar y andar viendo que te encuentras y comprar cualquier cosita o detenerte a cualquier cosa y así como andar turisteando. Aquí atrás tenemos un parque, se llama el Parque España y eso indica que ya estamos cerca porque nuestro Google Maps nos marca que ya estamos cerca. A ver, déjenme, ay no está desbloqueado. Déjenme checar, sí, correcto, es en esta calle. Vamos. Esa casa está muy padre. Y un perrito ahí caminando. No, 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 no. Bueno, ya estamos aquí en la panadería. Es una panadería japonesa y pues venden así como panes y café y sándwiches de todo. Yo voy a pedir unos pancakes que son así como gorditos con matcha. Miren, les muestro un poco de lugar. Ahí tienen como la parte de panadería y pues tiene un estilo japonés. Bueno, acabamos de ordenar. Yo pedí unos pancakes de matcha y un té verde con cereza. ¿Y tú qué pediste? Un sándwich de jamón y qué? Yo pedí un sándwich con pan rústico de la casa y jamón y queso briegui y cheddar. Gracias. Ay, mis hot cakes se tardarán un poco en hacer porque dice que traigan como 20 minutos, pero son de esos que están como esponjositos de los que salen en TikTok y así. Ya los quiero probar. Bueno, y así es como te sirven tu té, tu tecito. Y aquí te dejan tu tetera para que tú te vayas sirviendo. Vamos a probarlo. Arruinando un té con azúcar. Los conozco a un té de hoja suelta, como debe de ser. Hay lugares que pues te dan el té en estos pirámides de fe. Yo uso un té de bolsita y pues no. Esto es como debería de ser. Té de hoja suelta y es mucho más aromático que un té de pirámide o de bolsita. No diremos salud, diremos como se dice en japonés. Kampai. Qué rico. Este es el pan. El sándwich. Se ve bien, se ve... Se te cayó el pasaje a pesar de este pepinillo. ¿Te gusta el pepinillo? Sí. Muy bien. Qué opinas de la pariente llena. Bien. 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 Ya nos trajeron los pancakes. Ahora vamos a probarlos, se ven muy buenos, a mi me encanta el match, así que, que se vea esto, que se vea, como esta de suavecito, esto, donde más tiene matcha, miren, miren como se cae en matcha, vamos a probarlo. Sí se mueve. El matcha está dulcecito, yo pensé que iba a ser algo amargo, pero no, sí, combina muy bien el sabor. Y se siente muy suavecito en la boca. En mi opinión, está dulcecito el matcha, que combina muy bien con el hot cake, que se siente muy suavecito, sabe un poco a huevo, sabe un poco ahuevado, sí se siente como la textura como esponjosa, aunque sí tiene un poco más presente el sabor a huevo. Y vamos a acompañarlo con un poco de té, té verde con tres. Bueno, pues ya salimos de ahí, de El Panian Sam, se llamaba. Y críticas, críticas, pues, para mí los hot cakes estuvieron muy, bueno, pancakes, los pancakes de matcha estuvieron muy buenos. El matcha estaba dulcecito y, pues, como es un bostry, creo que queda muy bien dulcecito. Yo pensé que iba a estar un poco más amargo, como un poco más naturaloso, pero no, estaba dulce. Y ese costó 180. Después, el té fue un té verde con cereza. La tetera estuvo en $45 pesos, lo cual se me hizo muy bien, porque era té de hoja suelta. Se sentía muy aromático, se sentían los sabores muy presentes. Y, pues, esto es un gran punto a favor, porque luego hay lugares que te venden el té carísimo y te dan té de bolsita. Te dan pirámides de té o té de bolsita y, ¡vay! Eso le baja muchos puntos. Pero, pues, muy bien, muy bien que haya sido té de hoja suelta el que vendían aquí. Y, ¿opiniones de tu sándwich? Completa. Opinión de tu sándwich. Está bueno. ¡Bah! ¿Qué? Está bueno. ¿Qué quieres que diga? Después, en trato, en trato estuvo muy bien. Los miseros fueron muy amables, muy atentos. Nos sentamos adentro y yo pensé que, pues, luego en este tipo de lugares sí es como de que no tratan, no le dan la mejor atención. Más bien, no le dan la mejor atención a los que son mexicanos, sino más extranjeros. Porque, pues, es una cabana en la que se encuentran muchos, muchos extranjeros. No solo gringos, sino también europeos y de cualquier parte del mundo. Y, pues, son los que comúnmente ves caminando en las calles y en los restaurantes. Y, pues, sí, me ha tocado, por ejemplo, en Rosetta, que no me dieron como la mejor atención. No me trataron mal, pero no me dieron la mejor atención. Y en este Panion Samp sí me dieron muy buena atención. Así que eso es otro punto a favor. Y, bueno, ahorita estamos en el Parque España. Allá dice Parque España, bueno, Área Canina. Y, pues, está muy relajado este tipo de zonas. Esta colonia siempre que vengo digo, ah, pues, es muy relajado, es muy tranquila. Casi no pasan coches y, pues, cosas así. A mí me gusta más el caos. Así que no es mi cosa favorita. Pero, pues, vamos a nuestra siguiente parada, que vamos por un sushi. Vamos a ir a comer. Y, pues, nos vamos a ir en metro. Si no me equivoco, nos vamos a ir en metro. Bueno, ahora sí, ya llegamos a Insurgentes. Y vamos a nuestra próxima parada, que es Coyoacán. Vámonos, en metro. ¿Dónde está el metro? Por aquí debe de haber una estación del metro. Ah, no, le tenemos que caminar más hacia ella. Aquí todavía no está el metro. Pero, pues, nos vemos después. Les regrabaré unas tomas en el metro. Y ya después... Ya, nada más unas tomas. No voy a hablar en el metro, porque no quiero sacar la cámara en el metro. Ahora estamos en Oasis, donde venimos a comer. Vamos a comer sushi. Y tomamos un metro para acá. Y tampoco voy a sacar cámara aquí. No, 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 el metro. Es el lugar más seguro. Sí. Luego en las plazas no dejan grabar. Por eso no sacó cámara. ¿Por qué? ¿Qué te pasó en tu frente? Es una historia de muy chiquito. ¿Nunca te la has sabido? No, pláticamente. Es... Me caí de... Me caí de chiquito. Básicamente me caí de chiquito en la laguna. Estaba jugando y me raspe aquí. Ella es Dani. Hola. Hola, collitos y collitas. Síganos para ver más de nuestro día. Sí que hay una fuentecita. Vamos a echarle mi dinero. Pero estamos en el piso de arriba. Vamos a ver si nos salpica a alguien. Vamos a echarle. Ah, es para pedir un deseo. A ver qué deseo pido. Es secreto. Es secreto el deseo. Sí cayó. Sí cayó abajo. Nos pusieron a esperar al sushi. Hay lista de espera al sushi que veníamos. Y es de ese sushi que va así como en una banda. Y yo quería agarrarlo del plato. Pero somos muchos para poder comer en esa zona. Ahí solo caben seis y somos siete. Pero bueno. Esperemos que esté muy bueno el sushi. Ya tengo hambre. Y más que hambre, tengo sed. Este fue mi favorito. Y tiene masago, surimi, queso filadero. Pero fui a pepino y aguacate. Está muy bueno. La verdad no me subo tanto en el aguacate. Tengo que mencionar que a mí no me gusta el aguacate. Pero bueno, yo creo que sería la única forma en la que me gustaría el aguacate. Porque casi no sabe. A mí no me gustó el aguacate. Pero lo probé aquí. Pero fundé aquí. No le iba a estar sacando el aguacate a cada sushi que me comiera. Pero fíjate que casi todos traen aguacate. Ajá. Casi todos traen aguacate. Todos traen aguacate. Y piradelfia. Ya salimos del chuchi. Y hicimos un récord. ¿Qué opinas de eso? Excelente. Eran 46 platitos. Lo hubiéramos cerrado a 50. El mesero se acerco y nos dijo. ¿Les puedo tomar una foto? Y nos tomó esta foto que aparecerá por ahí. Porque rompieron mi récord. ¿Dónde va a aparecer la foto? Aquí. Aquí va a aparecer la foto. Aquí. Y ahorita nos estamos comiendo un heladito. 26 platotes nos chingamos del puro sushi. Pues espérenme. Más 20. 26 más 20. Es que no saben sumar aquí. ¿Cuándo es 26 más 20, collitos y collitas? Tienen 5 segundos para responder. Aquí están las opciones. A. 16. B. 56. C. 36. D. 46. Escojan. Y al final les diré la respuesta. Miren un poco de la plaza. Va a ser famosa. Gracias.